Hoy en Meganoticias, sabías que México le regaló la flor de Nochebuena a la Navidad, te contamos sobre sus orígenes. Católicos inician rituales a la Virgen de Guadalupe, llevan fe y esperanza a hogares. Escuela primaria Ignacio Ramírez con más de 60 años formando generaciones. Esto y más información en punto de las 8 de la noche por el canal 151 de su sistema Megacable.